El peor competidor de cada temporada de DT Parte 1 Isla del drama Justin Justin fue de lejos el peor competidor de la primer temporada Literalmente no hizo nada solo se quedó parado sin hacer nada en toda la competencia Ni siquiera dijo nada que detección Luz drama a acción Todos estaremos de acuerdo de que los peores competidores de esta temporada fueron Bridget y Jeff literal No hicieron nada solo se la pasaron besándose la verdad Fue una decepción ver a estos dos en la competencia Por suerte tuvimos más de ellos en la secuela Gira mundial La verdad es obvio que el dios Zeke quiso ser el peor competidor a propósito Para no opacar a los demás participantes Y por eso hizo que lo expulsaran primero porque él estaba demasiado ote Que grande que sos dios Zeke La venganza de la isla Stacy está aquí es obvio porque no duró Nunca se callaba Parecía mi tío borracho en la comida de navidad Decía que sus familiares hicieron muchos proyectos o no se que mamada Dale like y suscríbete